Se dio la salida, ya salió lento el gran ciudadano, rápidamente por la parte de afuera, se va a apuntar por un cuerpo en el segundo lugar, su compañero de cuadra re chulo se le va a tomar a segundo altanero, queda en el tercero, en el cuarto está Javito, después está Fadul, más atrás en el Forever, por la parte interior va quedando resortes, en el último está el gran ciudadano, 900 metros para la meta onuro, dos cuerpos en la delantera re chulo, su compañero está en el segundo afuera, en el tercero viene avanzando en el Forever, también viene acomodándose altanero, en el quinto lugar está resortes, 550 en 22 4 por delante sigue onuro, su compañero re chulo sigue segundo en el Forever, en el tercero en 47, onuro sigue por delante, re chulo segundo, en el tercero en el Forever, en el cuarto está altanero, 300 finales, onuro sigue por delante, en el segundo lugar su compañero de cuadra viene a auxiliarlo, re chulo por la parte de afuera, va dominando a onuro, en el tercero va quedando en el Forever y ahora aparece el gran ciudadano, o la parte de afuera como un vendaval, adelante re chulo, el gran ciudadano, o la parte de afuera lo busca, acercándose a la meta, estrecho al final, apareció re chulo sobre el gran ciudadano, más atrás, Angel Forever, sobre el emplaro, onuro más atrás, Aguito con altanero, en el último como un fadol? ¡Gracias! ¡Gracias!